Era bella, era joven y caía caprichos nunca los sin y muertos No podía, no podía seguir trabajando día y noche con loco Para poderla tener en mi brazo Era bella, era joven y caía caprichos nunca los sin y muertos No podía, no podía seguir trabajando día y noche con loco Para poderla tener en mi brazo Ayer de nuevo la he visto pasar Giro la cara, mire a un glacia crea Ida con un hombre de una fiesta en la... Criado porque viva la música Y ella de vergüenza se puso a llorar Era bella, era joven y caía caprichos nunca los sin y muertos No podía, no podía seguir trabajando día y noche con loco Para poderla tener en mi brazo Ayer de nuevo la he visto pasar Giro la cara, mire a un glacia atrás Ida con un hombre de una fiesta en la... Criado porque viva la música Y ella de vergüenza se puso a llorar Y ella de vergüenza se puso a llorar Era bella, era joven y caía caprichos nunca los sin y muertos No podía, no podía seguir trabajando día y noche con loco Creado porque viva la música Para poderla tener en mi brazo No podía, no podía seguir No podía, no podía seguir